Muy buenas chicos a un nuevo vídeo en el que os voy a presentar toda la actualidad de Valorant en la última semana ya que la anterior semana no pudo hacerlo. Vamos a hablar sobre en general la Master 3 de Berlín ya sabéis que está a punto de llegar, os voy a contar un montón de cosas y anécdotas que han sucedido tanto en el hotel por parte de los equipos como algunas cuestiones que la gente no sabe luego también vamos a hablar por supuesto de futuros cambios que se han comunicado ya a nivel interno los desarrolladores sobre qué se va a venir al juego. Finalmente terminaremos con análisis de un ejercicio de aimlab que he descubierto que he estado dándole mucha caña esta semana que me apetece comentarle o comentar las impresiones así que vamos con el vídeo. Bueno pues el primer topic que vamos a hablar es en general sobre la Master 3 de Berlín muchos de vosotros no sabréis cuándo es, dónde podéis verla ya os digo, la Masters empieza el 10 de septiembre, es decir, este viernes hasta el 19 de septiembre. Ahí podemos ver a todos los equipos que se han clasificado a este gran evento desde G2, Crew, Ascent, Gambit, Vision Strikers por parte de todas las regiones del mundo además os recuerdo que me han dado derechos de retransmisión es decir, que si queréis verlo del 10 al 19 en mi canal de Twitch twitch.tv hitboxking lo vais a poder ver yo voy a hacer un evento bastante grande, voy a invitar a mucha gente va a haber bastantes sorteos en mitad de todo el evento va a ser una manera curiosa de cubrirlo yo creo que os va a gustar así que os invito de que el 10 al 19 os paséis por mi streaming porque voy a dar todos los partidos de todos los equipos estaré unas 9 horas diarias streamando con vosotros así que espero veros por ahí. Sobre la Master 3 deciros simplemente que bueno, ha habido algunos problemillas ya sabéis que un equipo, el del grupo D que es el equipo de el grupo del equipo de G2 o de Sentinels o de FAQ pues no ha podido ir al evento entonces se han quedado 3 equipos y han decidido hacer como un cambio de última hora al sistema van a hacer, el grupo D solo va a ser de 3 equipos van a pasar 2 y de esos 2 pues van a hacer un Ronda Robinson que es que van a pelearse entre ellos varias veces y el que gane más pues los dos que ganen más pues son los que van a pasar de grupo ha sido algo que ha pillado un poco a contrapié a todo el mundo pero bueno, es lo mejor que se puede hacer dadas las circunstancias luego también ayer anunciaron que iba a haber un cambio de horario de los partidos esto, el cambio de horario de los partidos que insisto, no afecta a las fechas pero sí a los horarios por el número de mapas que se pueden jugar y todo eso ha dependido por el tema de la cuarentena porque hay equipos que no han podido hacer toda la cuarentena no les va a dar tiempo y no sé qué y han tenido que hacer una reforma de hecho ayer trajimos en Universo Valorant que es un talk show que hacemos de Valorant lo podéis seguir por YouTube trajimos a Klaus y también a Onur que son coach bueno, el jugador, el IGL del equipo y el coach del equipo de Crew estuvieron hablando un poquito de todo esto nos dijeron que han tenido una mala experiencia en el sentido de que ha sido bastante duro ellos vienen del choque regional ahí en México anterior que estaba un evento con su cuarentena luego han venido a Berlín en Berlín le teníamos bueno, han estado durante cinco días de cuarentena haciéndose PCRs sin parar bastante duros para ellos todos los días les tocaba una PCR tenían que estar en cuarentena no podían salir de la habitación había gente que, pues un guardia evidentemente esto lo hacen todo por protocolo porque lo tienen que hacer pero evidentemente para ellos también es muy duro y contaban que bueno es una experiencia un poco tediosa y que bueno, que al menos Riot tenemos la certeza de que Riot está cumpliendo bastante bien los protocolos por lo demás hay mucha gente hablando sobre el evento sobre quién creen que va a ganar hay mucho apoyo o mucha creencia de que Sentin es el candidato que tiene todas las papeletas o tiene más papeletas para ganar y sobre todo también la creencia popular de que los equipos DNA vienen más fuertes os debo decir que yo he hablado con varias personas tanto de G2 como de otros equipos de Europa como por ejemplo gente de Crew y al parecer Crew está pegando muy fuerte de hecho dicen por ahí que les metieron como unas 20 rondas a 100 cips y 100 cips solo consiguió meter 4 evidentemente estos son pracs no reflejan la realidad no reflejan porque uno no se toma igual una prac que un partido y encima en partido hay muchos más factores que hay que tener en cuenta hablando con ellos nos decían que tienen muchas expectativas en esta master que creen que han aprendido de los errores que el problema que tuvieron en la anterior master fue que no timearon bien la gestión de la energía que se agotaron demasiado pronto le dieron demasiada caña a todos los días previos antes de la competición y que ahora lo están intentando llevar mejor pero bueno ahí la verdad me gustó mucho la entrevista la recomiendo que vayáis al canal para verla porque fue bastante bastante bonita y bueno creo que es bastante bastante representativa de lo que se está viviendo ahí dentro y poco más ya os digo tengo muchísimas ganas de ver a muchos de los equipos que hay ahí hay algunos que no hay grandes expectativas sobre ellos por ejemplo FAQ que es un equipo de Corea que evidentemente no creo que tenga muchas papeletas para ganar pero sí que es verdad que tiene un estilo un poco raro un poco impredecible sobre todo con algunos jugadores véase por ejemplo Bunny que no paran de hacer como locuras dentro del juego que yo creo que otras regiones no están tan acostumbrados como saltar con los con los fardos hacer micros un tanto peculiares y demás y bueno me apetece ver simplemente ese choque regional lo podréis ver todo en mi directo y creo que va a ser algo bastante bonito dejando eso a un lado me apetecía también tocar antes de tocar los futuros cambios del juego una cuestión porque vi un tuit de Lakia Lakia es un jugador de Vision Strikers que previamente era de de New Turn que decía bueno aquí hay mucha que le toxiqueaban en Ranked entonces él ponía un tuit y él estaba dando cuenta de que los equipos de Corea ellos juegan Ranked en Corea en la región de Corea pero cuando vienen a Europa a Berlín antes de clasificarse a los bueno antes de jugar el torneo de Berlín pues tienen que jugar en Ranked aquí en Europa y a veces a uno se choca el contraste entre la cultura la comunidad de su región y esta y entonces Lakia ponía un post que decía oye estoy llorando en Europa simplemente sale un tío diciendo jaja me matas corriendo y otro le dice no puedo ver no puedo esperar a ver cómo perdéis en Berlín apesta y otro de su de su mismo equipo le dice de su mismo equipo lo mismo aquí como yo pienso lo mismo y bueno Lakia pone toxic tal entonces claro a mí me chocó porque dije joder si pone esto es que esto le impacta porque en su región pues no debe pasar y un tío le preguntó oye pero una respuesta al tuit oye pero esto lo siento mucho que os pase en esto nosotros somos más tóxicos que en tu región o tal no sé qué y el propio Lakia responde no no te preocupes en Corea es lo mismo nada simplemente algo anecdótico ahora sí vamos con los futuros cambios ya sabéis que hace unos pocos días yo estuve recién operado y no pude estar mucho en el evento solo estuve el primer día pero en esos eventos que nos invitan Riot a probar nuevos mapas podemos hablar con el equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo nos dejan hacerles algunas preguntas esta vez no he podido estar pero el Lozart que es un content editor de G2 puso un poco todo lo que han hablado y todas las premisas que han dicho los desarrolladores entonces algunos puntos que se hablaron sobre las líneas de desarrollo es decir lo que tienen en mente para allá o que están construyendo el equipo de desarrollo de Valorant fueron el primero que no hay un timeline es decir para replays demos aún es decir que aún no está en línea de producción todo lo que es hacer un sistema de coger una demo de un partido y poder reproducirla ni rebobinar para adelante para atrás o todo bien a nivel de análisis para que la gente aprenda y todo eso ese sería el primer punto el segundo punto sería que el punto de B de Icebox ya está siendo mirado es el punto que yo decía en uno de mis vídeos donde hay excesivos crossfire así que vamos a esperar próximamente que va a venir un cambio una especie de rework a esa parte del mapa para que sea más fácil plantar y no dependa tanto de Sage luego por otro lado que el bug del micrófono es conocido y que están trabajando en ello y también otro cambio que creo que es el que más ha alertado a todo el mundo es que no van a venirse cambios en JET o NERS por el momento por el momento entonces mucha gente ha dicho eso significa que no van a NERF a JET yo lo explicaba ayer en mi directo esto yo tengo muy claro porque es ahora mismo el meta de hecho ayer los de crew también nos lo decían cuando les trajemos el meta está muy orientado a JET JET tiene un posicionamiento muy grande y todo este año ha sido una de las principales o el principal protagonista a nivel de agentes entonces un cambio si ahora mismo hay un cambio ese cambio sería ya para este año para tener en cuenta que entra la Champions los mundiales del Valorant entonces no creo que a día de hoy se venga un cambio en JET porque cambiaría demasiada las mecánicas del juego y perjudicaría mucho a los grandes equipos y puede haber una alteración del meta que no venga bien y que genere mucha inestabilidad y que haya mucha queja por parte de la comunidad esa es la principal razón creo yo la principal razón porque no va a venir el cambio hasta que pase la Masters hasta que pase los mundiales o al menos mientras estemos en los mundiales no creo que anuncien nada y cuando ya empiece el nuevo circuito del siguiente año ya ahí creo que van a lanzar un perdigón bastante grande pero yo creo que eso es una razón insisto si ahora mismo tocan a JET van a dejar bastante desprotegidos a muchísimos de los equipos que prácticamente son todos los tier 1 que dependen de JET para hacer su macro entonces hay que hacerlo con bastante tacto esa es la primera razón la segunda razón es que para mí JET es un agente que es muy difícil cambiarlo yo creo que lo hemos visto todos cuando la gente había un consenso bastante grande de que hay que cambiar algo pero la solución no es tan fácil hay gente que propone cambios que son demasiado de bestias otros que son demasiado leves es un personaje que es muy difícil que es muy querido y no creo que sea un cambio no creo que creo que quiere margen para ir adaptándolo con pequeños cambios es decir hacer un pequeño cambio que la gente vaya probándolo oye pues sí mira me gusta no me gusta búfalo un poco más como pasó con Viper que le fueron metiendo buf 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 de repente un día restaba demasiado fuerte le enfaron un poquito y se quedó más o menos bien pues con JET igual si lo empiezan a hacer ya en este año no van a llegar a los mundiales para que sean cambios aplicables en los mundiales en cambio ya después de diciembre sí que tienen todo ya un año para hacer los cambios que consideran oportunos por último quiero deciros también que he hecho una nueva página web que es hitboxking.com vale en esta página web está linkeada con mi canal de Twitch si tú eres suscriptor de mi canal de Twitch sí es de pago en reducir los precios se latan pero es de pago hay una sección que se llama micros y en esta sección lo que estoy haciendo es tengo un equipo de trabajo que son varias personas bueno la web me ha costado un pastizal pero bueno es un grupo de personas que lo que está haciendo es meter micro estrategias constantemente la web de todos los torneos oficiales hay más de 300 estrategias a día de hoy y se está metiendo día tras día se está metiendo más estrategias os pondré un ejemplo de cómo funciona pero simplemente es como una base de datos que tú pinchas oye quiero ver un combo de habilidades que eso es una micro una micro estrategia de Omen y Sage pues tú seleccionas dos agentes le das a filtro y te salen muchas combinaciones que puedes hacer en distintas partes del mapa el propósito quiero crear la mayor creo que ya lo es la mayor database de strats de habilidades de composiciones de build de setups del juego a nivel competitivo yo sé que mucha gente dirá joder Gil pero es que es de pago a ver sí es de pago chicos pero tenéis que entender que a mí esto me ha llevado pues desde que llevo en el alfa jugando creando micros y micros y micros sin parar poniéndolos en un excel he tenido que pagar a un equipo de desarrollo para que me haga la plataforma la web para que sea react va a ser también responsive va a ser también app tengo que pagar a gente para que vaya metiendo las micros para otra gente porque yo no me sé todos los liners de Killjoy quiero que estén todas las de Killjoy todas las de todos los agentes incluso los one ways movimientos los super jump de jet todo quiero que esté dentro del juego en pequeñas dosis además quiero que sea muy rápido de hecho en el futuro quiero poner que tú puedas seleccionar por ejemplo un super jump con jet en heaven en esta parte en banana de heaven entonces te salgan ahí todas las cosas que puedes hacer con jet quiero que sea un pepino evidentemente esto es una cantidad ingente de dinero yo tengo que pagar a la gente para que haga esto no pueden trabajar por la moral arte y yo desde luego no gano dinero con esto pero de alguna manera tengo que amortizar los gastos o sea entenderlo y nada aquí dejo el tema y por último me apetecía hablaros de un nuevo ejercicio que en contra del aimlab ya sabéis que ahora estoy colaborando con aimlab soy partner oficial y todas las semanas pues cojo un ejercicio nuevo y lo empiezo a ver en este caso es un ejercicio de aislamiento es decir solo es para una función que es un ejercicio de tracking ¿vale? es un ejercicio de mantener el ratón en un movimiento que también tiene un parte de flick pero yo lo consideraría fundamentalmente tracking es un ejercicio que me ha gustado mucho se llama aimlab disparo circular definitivo lo podéis encontrar en el apartado de tracking y la verdad me ha gustado porque es muy explosivo es muy explosivo es un ejercicio en el que realmente sientes muchísima fatiga muscular yo cuando hago tres acabo reventado la verdad probarlo vosotros y me decís pero yo acabo reventado creo que es muy estresante y creo que todo ejercicio que estrese es bueno para cualquier rutina además tiene puntuaciones muy altas con lo cual generar KPIs es muy sencillo generar medición insisto también quería hablaros de esto pronto saldrá mi rutina ¿vale? quiero hacer otro pepino y montar una cosa muy potente con el tema de la rutina informatizarla todo y poner una página web como una especie de app que sea gratuita por cierto pero por eso estoy tratando más de lo previsto pero creedme que viene que por eso estoy haciendo esto de probar ejercicios y nada simplemente me gusta mucho el ejercicio estresa mucho eso hay gente que lo considera como algo bueno simplemente te van saliendo boliditas y tienes que trackearlas disparándole muchas veces recomiendo hacerlo con pistola y no con MP5 porque si con MP5 es bastante más sencillo creo que ha ayudado mucho además tiene un punto diferenciador que es que partes de los 100 o sea la distancia supera los 180 grados es decir que hay gente que hay veces que tienes que voltearte para seguir la bola así que nada sin más esto es todo lo que os quería decir espero que os haya gustado este charlando con Hibos café con Hibos como lo llamáis y también os aviso que pronto voy a hacer un Discord solo mío no de Universo Valorant donde voy a estar más pendiente de vosotros os voy a dejar que me pongáis ideas sobre qué queréis que analice que explique y tal así que nada me despido muchísimas gracias por verme siento que el vídeo se haya ido un poquito de madre os quiero y hasta pronto un poco de madre un poco de madre